Hola gente que tal estáis Espero que estéis bien todos Y nada, aquí os traigo otro nuevo vídeo De Dark Clone Llegamos por el 35 Mira aquí tenemos la fruta de Lede Vamos a pillarla y vamos a continuar con la aventurilla Está interesante Estamos aquí en la oficina del Serith Vamos para afuera Y bueno por fin os traigo a Dark Clone Que lo tenía ahí un poquito abandonado De hecho voy a echarme una partidita Y vamos a continuar la aventura Aquí tenemos otro cofre, mira Agua sabrosa, muy buena, muy rica No, abre, vale Ahí no podemos entrar de momento Así que vamos a buscar por aquí Vamos a buscar, a ver dónde vamos Vamos a subir aquí a ver si hay algo Nada, aquí no hay nada Está todo abandonado esto que es la casa del rey El señor rey, el mafioso Tiene una pinta de mafioso que no puede con ella Vamos a ver qué tenemos por aquí Subimos arriba, aquí tenemos la piscinita Aquí está un verano Y con el carro que hace aquí en el desierto Esto es un lujo Muy bien Bueno, día de la aventura 23 por la noche Ay Tengo que decir que si oí petardos y explosiones y tal Es que estamos aquí en fallas Por aquí por la comunidad valenciana Ya estamos en fallas, eh No os asustéis, eh No son tiros A ver Steve A ver que no puedo leerlo, tío A ver ahora Me llamo Pipo Y no fumo en pipa No te vayas a confundir, chaval Bueno, lo primero que deberías hacer en la ciudad Es pagar los impuestos al señor rey Muy bien, sí, sí Ahora mismo los pago Como no pagamos ya suficiente Pregúntale a mi jefe Yo no te puedo decir nada Tú eres un mandado, ¿no? Tú solamente para recaudar Bueno, se lo preguntaré A mi jefe Yo no sabía decirte Tenemos que tenerlo en casa Al pequeño como una lámpara Vale A ver el rey Pues nos pide una lámpara Que no tenemos Te vas a quedar a oscuras ahí Por mafioso Vamos a entrar dentro A ver Si encontramos algún Algún ítem bueno de interés Que nos sirva Parece que no se abre Vale Mira cómo tiene la chabola montada La tiene, mira, un superpollo Tiene la chabola bien montada, ¿eh? El negocio lo tiene bien No pasa calor con los ventiladores Su decoración La tiene muy bien, ¿eh? Está guay Eso sí Baulitos de esos chiquititos No tiene muchos, ¿eh? Recordad que estamos en Reinas El pueblo Reinas Aquí tenemos el sheriff Ya lo sé La fuente Aquí no hay nada A ver quién es este ¿Quién eres? Aparece Buah El mismo payaso, tío Stewie A ver qué careto tienes Vaya, vaya Vaya tela, tío Vaya pintas Que me lleva aquí la gente Bueno, pues No tenemos No tenemos nada Para darle las casas O sea que Nos queda Nos queda mucho De este pueblo A ver, podemos ir a A ver Joder, pues no tiene sed ni nada Polvo reparador Bueno Igual deberíamos ir a comprar Un poco de polvo reparador Esta tienda está cerrada No sé Y aquí tampoco Nos tocará ir a la otra tienda Está ahí en el puerto Nos tocará ir a la otra tienda Aquí no me deja Joder A ver Aquí Muy bien Bueno, vámonos de aquí Vamos al puerto Que ahí en el puerto Sí que hay Una tienda Voy a darle un trabito Un refresco Ay, qué bueno Qué fresquito Vamos a la tienda A ver Pasamos Vamos a pasar la noche Eso nos hace de día A ver Rando Vamos a reparar Porque nos vamos a la mazmorra Y tenemos que llevar Todo el equipo a tope Para que no nos pille el toro Vale Vale Agüita Vamos a darle agüita Venga el goro Que tú tragas aquí como Un campeón Un campeón el goro Un poquito de agüita Para cada uno Están todos muertos de sed Los tenía en sequía Aquí En el desierto Vale Pues tenemos Todo lo principal equipado Y a tope Ahora que podemos comprar 679 pavos Vamos a comprar polvito Reparador 7, 8 8 me parece que comprar Sobraos Vale Pues lo tenemos Adiós Ahí se queda Vamos a la mazmorra Vamos a la mazmorra A ver si conseguimos más Más piezas de las casas Y habitantes El mapa mundi Está guapísimo el mapa Vamos al barco hundido Vamos allá Al barco Capa 5 Y no hay urnas O sea Aquí no vamos a conseguir Ninguna urna O sea que No vaya Yo que iba a coger Materiales Se llama Así hago Por fuerzas misteriosas Vale No podemos cambiar de personaje Así que vamos a intentar Pasar esta mazmorra Lo más rápido posible Y conseguir el gancho Bueno Por lo menos tenemos agua ahí Para bañarnos Y están limpia Vamos a matar a este Venga En la distancia No tienes nada que hacer Joder Joder El esqueleto Tío Venga Esqueleto Quieto No me vayas a dar Como pilla cacho El esqueleto Buah Ha durado poquito Bien bien Este arma va bien Vamos a tomar agua Aquí tenemos otro Quieto 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 ¿Qué clase de marca Lleva en su chaqueta? Pues no lo sé No me he fijado El próximo que salga Me fijaré un poquito más A ver Aquí tenemos otro Conchita Que te meteré en la paella Te meteré en la paella Y talé bien Pues sí gente Aquí En la comunidad valenciana Estamos en fallas Espero subir un vídeo De las fallas De aquí Del pueblo No voy a decir De dónde soy De momento no Vale Un ebi Que es un cebo Pa' pescar Pa' la gente nueva Del canal Ya somos unos cuantos Muchas gracias a todos Pues subiré un vídeo Con las fallas Hay unas cuantas aquí Muy chulas Por cierto A ver Vamos a intentar Abrirlo Vale A ver ¿De qué puede ser? Vamos a poner el de maldición Vamos a ver Resolverlo Resolviendo la trampa Vamos a poner Veneno Ha saltado la trampa Con éxito Muy bien Era de veneno La trampa ¿Y qué tenemos aquí? Gradius Pues una espada Para Para Madrid Para Madrid Para Clon ¿Dónde está Gradius? Gradius 10 de ataque Vaya Vaya mierda de arma Y tiene 5 de sagrado 15 de zombie Vaya Vaya arma que nos dan No hay fraude Tío Aquí tenemos dos cofres A ver si Algunos un imitador Mira Un imitador Por hablar Por hablar Dice Guau Me ha asustado Se me rompe el arma Vale Mira el gancho Ya no podemos ir A ver este cofrecito Seguro que es un imitador También Ahí te quedas Ahí te quedas tío Con tu tesoro Vamos a mirar el mapa Por encima Así un poco Esto no tiene salida Y a ver Los cofrecitos Del demonio Vámonos Vámonos Ahí te quedas tío Dando botecitos Bueno por aquí podemos salir ya Pero no vamos a salir de momento Nos bañamos los pies A ver Steve Que está Por el nivel 4 lo tengo Steve más 4 Vamos a mirar el mapa A ver si encontramos alguna cosita buena Para llevarnos Que será el mapa O el cristal Mira un queso Bien 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 Hemos conseguido algo bueno Por lo menos A ver este que será Vale El mapa Bueno nos quedan dos estancias Por recorrer Este a nivel del barco Así que vamos a echar un ojo Por encima Y nos vamos A ver si me deja coger el cofre Me pega tío Ya podrás tío Venga Seguro que está podrido Así que está podrido A ver en uno en uno Tranquilos Venga tranquilito Vale Fuera Tenemos frío Gema del frío Vale Vamos a mirar la última estancia Tenemos un enemigo A ver dónde está el cofre Que me lío macho Aquí está Vamos a abrirlo Bien Un chinazo ahí al aire Vale Un cristal mágico Que nos dice Todos los enemigos Dónde están Vale Una manzana Verenosa Y este será un imitador Estaba clarito Hombre Sí Conozco ya Muy bien Pasamos por el medio Y nos vamos De este nivel del barco Y nos vamos a otro A otra cosa Aquí no hemos conseguido nada Para el pueblo nada A ver Salta Salta Y Muy bien Continuamos Vámonos De este barco A ver El ganchito Aquí está Pues nos hacemos Otro nivel No vamos a hacer A ver Si nos deja cambiar De personaje Capa 6 A ver Estoy un poco perdido Perdón Aquí podemos cambiar De personaje ya A ver A ver El cofrecito Que tendrá Pues mira Premio A ver Si puedes Con la espada Nena Que esta espada Va de lujo Va muy bien Vale Nos da 6 pavos 6 pavos Bueno Mejor que nada Muy bien Aquí tenemos Una Una urna Una esfera Como queráis llamarlo Camino Muy bien Si que camino Si Caminando Aquí tenemos otra Open Aquí tenemos Y tenemos A Ruti Vale Un habitante Del pueblo Reinas Tenemos muchos enemigos Aquí hay 3 A ver Venga 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 voy a vacilar A otro Que a mi Ataque más 1 Bien 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 Vale Me pego al final Y este que nos da 11 pavos Vamos a copiar Primero la urna Lámpara Vale Lámpara Que nos pedía el rey Se la podemos colocar Y el cristal mágico Que nos enseña Todos los puntitos Del mapa Todos los enemigos Todas las urnas Todos los cofres Carreta De peces Muy bien Una pescadería Vamos a montar Las pescaderías Ya tenemos 3 carretas Me parece Si, si Que tu con Siao No puedes Bueno Si que puedes No veo nada Tío Ahora Vale Continuamos El único camino Que tenemos Por aquí Más cerca Y ahí vemos Que tenemos Un mogollón De cosas Vale Aquí nos pide La llave De la cabina Y la llave No la tenemos O sea que Tenemos que ir Para arriba Vale Vamos por aquí Vale Vamos a ponernos A A A A A A A Es el único Que puede Coger las urnas Para Sol Muy bien Vale Un para sol Muy bien Perfecto Vale Joder macho Ahora el Asiao Que es la única Que puede saltar esto Y ahora el Goro Para que le dé Con el H ahí Puf Me he dado Cacao De personajes Va Vale Ay El Hacha Me cago en A ver el leñador Cómo va Bien 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 Va bien El leñador Va bien A ver este Si me deja Coger la pasta Ya puedo actualizar El Hacha Se ha llenado El ABS Podemos Podemos instalarle Los ítems Que tenemos En el arma Puestos Vamos Bueno A ver el arma El Hacha Tenemos Tres de sagrado Puesto en el arma Muy bien Vale Se quedaba así Así te quedas Potenciar Sí Hacha Guerrera Más uno Vamos a ajustar Vamos a meterle Más cositas Yo creo que Vamos a meterle Sagrado Ahí tenemos Otra Y otra Por aquí Tiene Quince A ver Ataque Más uno Matadinos Cazamarinos Rompepiedras Rompepiedras Tiene 18 Ahora mismo 18 Vale Venga Lo quedamos así Necesitamos la llave De la cabina Si no Podemos continuar Esta aventura O pasar Por esa puerta Mejor dicho Vale No nota nada Vamos a continuar Por el único camino Que hay Mira este Tío Gion Pues Gion Al lorito Este Haz al lor Con el pincho Ese tío Muy bien Pues ya No podemos ir Ya tenemos Ya tenemos el gancho Va a salir De la mazmorra Pero para salir De la mazmorra Necesitaremos La llave De la cabina Para abrir La puerta Que ya No hemos podido Pasar A ver Ah pues no Podemos irnos Pero es que igual Allí detrás Detrás de la puerta De la cabina Igual hay algo bueno Algún ítem O algún arma Y me acaba de matar Ah no No me ha matado Tío Me he quedado con 4 de vida Pero con el tirachina No puedes Este tirachina Le tengo a tope de fuego Vale Vamos a A reforzar Todos los personajes Vamos a coger Las urnas Ray Vale Pues nada El rey este Es el dueño De la casa Esa La mansión Y Steve Me parece que era O Stewie O algo así Que hemos hablado antes Con él El del tupé De gafas Uno de sus subordinados Vamos a coger La hornita Otro parasol Sí Porque en el desierto Pega mucho El sol Pega bastante Y la gente Se tiene que cubrir Ahora que tenemos aquí El mapa No Mira La llave de la cabina A ver Como lo estoy pensando Sí No lo hice No hay mucho que pensar Ya que allí En el fondo Del todo El puntito azul Es una urna O sea que tenemos Que ir a cogerla Como sea O sea que no hay mucho Que pensar Hay que ir Sí o sí Aquí tenemos Tres cofres Vale Vale Vámonos Vamos con la pluma De Drac Que corre Que se las pega Venga Tira millas Vamos a abrir La puerta De la cabina Ya nos están esperando Los enemigos Aquí tenemos La llave de la cabina Y ya están abiertas Las puertas Y mira Este nos está esperando Nos da la bienvenida Vale Capitán pirata Mira Un cofre Será bueno Será malo Será un imitador Oh no Vamos a ver Vamos a poner el amuleto Antes que nada Y le vamos a dar a veneno A veneno No A maldición Mira La trampa con éxito Tío Dos de dos Mira que mazo Que le diga Juicio final Sí que va a ser Vuestro juicio final 99 Flipad 99 Y es de fuego El arma Vamos a quitarle El sagrado Este Y el rompe piedra Me parece que era Sí el rompe piedra Lo dejamos por ahí Porque de momento Este arma El hacha guerrera Más uno No lo vamos a utilizar De momento Vamos a utilizar El juicio final Y que tiene A ver el arma Tiene Cuatro casillas Para meter Diez 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 De todo tiene Flipa eh Pedazo de arma Cuarenta y cinco Veinte Veinticinco y veinte Alucina O sea que le podemos meter Fuego no tengo Pues le vamos a meter frío Activamos el frío Le puedo meter otro Tenemos dos más Pero no Vamos a meterle aquí Matadinos Matadinos A ver A ver No matadinos no Este nos sube Veintitrés Los rompemetales Y veintiséis Vale Pues mira Se va a quedar así El arma Vamos a probarla ¿No? Vamos a probarla Claro que sí Y la va a probar Nuestro amigo El pescano va Lo va a probar Vale Pescano va Ha durado poco Mirad una hostia Ciento treinta y uno Le quito de un piñote Y de dos Muere Y nos da No lo he visto bien Lo que nos ha dado Muy bien Tenemos la llave del cofre Esta llave nos vale Para abrir el cofre Este grande Que hay Nos vale para abrirlo Directamente El mapa Buenas horas el mapa A ver Esto es para ir A la zona secreta Pero no tenemos Nada para ir De momento no tenemos Ningún No sé Que artilugio Ahora falta Ahí en ese agua Bueno Ahí tenemos Una charca Para recuperar vida Y hay sed Joder Joder Bueno Estos quieren probarlo El mazo El juicio final Quieres probarlo ¿No? Me ha muerto de uno Y me da Joder Y tú de dos Muy bien Recuperamos la salud Que nos ha quitado Y nos queda la flor Y ahora no soy leñador Ahora soy aplastador No lo da nada Ah vale Cambia el estatus Del arma instalado ¿Cómo que cambia el estatus? Tío Está en frío El ABS Tiene 20 ya Joder Está como yo lo he dejado Ah Me ha quitado fuego ¿Recordáis que lo teníamos a 10? Pues nos ha quitado 4 Con toda la jeta Nos ha quitado 4 4 de fuego Nos ha quitado Bien, bien Gracias Vámonos de esta mamorra Que esto huele ya Nos piramos Con nuestro super martillo El juicio final Un arma La verdad Que bastante potente Y buena Buena no Buenísima El mejor arma Por ahora A ver Por aquí no Que esto es la entrada Tenemos que ir a la zona amarilla Para salir de esta mamorra Pues nada Este capítulo está bien Que ya llevamos 29 minutos grabando Pues lo vamos a dejar por aquí Este episodio Que está muy bien Hemos conseguido El arma El juicio final El martillo Para Goro Y ya está muy bien Y nada gente Ya sabéis Muchas gracias a todos Ante todo Vamos subiendo Los suscriptores Y la gente Y eso Es bueno Para mí Es bueno Porque Por lo menos Mi trabajo Lo que hago Veo que lo apreciáis Y Muchas gracias a todos Y nada Ya sabéis Dale like Favorito Si os ha gustado Dejad en comentarios Que os parece la serie Y nos vemos Por todo bien Chao ① Y ya sabéis Y ya 삼 Y ya husband O Y ya husband Y ya Y ya